El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido a la inauguración de la muestra Miró Último, 1963-1983, la experiencia de Mirar, junto a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sainz de Santa María. La Catedral de Burgos acoge las últimas obras del artista catalán hasta el 8 de enero. León ya cuenta con unas nuevas instalaciones farmacéuticas. Ubicada en el Parque Tecnológico, la nueva planta de Gadea Biofarma se dedica a fabricar productos estériles destinados a laboratorios de Estados Unidos y Europa. Juan Vicente Herrera ha participado en el acto inaugural, destacando el entorno fiscal favorable que Castilla y León ofrece a emprendedores y a empresas. Ahora estamos trabajando, ya lo hemos presentado, es algo más que un trabajo en la Ley de Medidas Tributarias para el año 2014, que como sabéis es una ley que se gestiona en paralelo a la Ley de Presupuestos. Pues bien, hoy es una buena mañana para recordaros que esa Ley de Medidas 2014 va a contener cinco nuevos beneficios fiscales dirigidos en ayuda de los emprendedores y en estímulo de la I+, de Masí. Se ha fallado la primera edición del concurso de datos abiertos de la comunidad, galardones que reconocen los mejores proyectos que suministran servicios o estudios utilizando el conjunto de datos públicos alojados en el portal de gobierno abierto. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha participado en la entrega de premios. El portal de datos abiertos lo iniciamos con 80 conjuntos de datos y a día de hoy disponemos un total de 121 conjuntos de datos que están, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a disposición de los ciudadanos y de las empresas. Y para fomentar la utilización de este conjunto de datos pusimos en marcha el concurso de datos abiertos. Castilla y León y La Rioja han estrechado sus vínculos por medio de un acuerdo firmado por sus presidentes para reforzar la colaboración entre las dos comunidades en distintos ámbitos de interés común, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Seguimos apostando por un ejercicio responsable del autonomismo que sea fundamentalmente útil para las personas y para las familias, que sea leal con el Estado y leal con las demás comunidades autónomas, y esa lealtad la plasmamos en colaboración. Y hoy hacemos un ejercicio, yo creo que, de normalidad democrática. Trabajamos, damos continuidad, revisamos lo actuado hasta este momento y nos planteamos mayores retos para el futuro. Tras la reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, han visitado la exposición de La Rioja, Tierra Abierta 2013, ARO, Luces de la Modernidad. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha ampliado hasta 206 millones de euros el proyecto del nuevo Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se va a incrementar los espacios en las consultas externas, se va a incrementar el número de puestos en los hospitales de día médicos, que van a pasar de 8 a 16, se incrementan en cuatro salas las unidades de radioterapia y se incorpora el crecimiento del área de medicina nuclear para instalar el PET-TAC. Las modificaciones tienen sentido debido a la actualización de los espacios proyectados como consecuencia de los cambios en los sistemas de organización y gestión de la atención sanitaria.